Con el deber cívico, una jornada difícil, distinta, porque la lluvia, sin duda alguna, la ha marcado. Sí, pero bueno, con mucha garra. El pueblo uruguayo está saliendo a votar. Yo hacía un relevamiento ahora, telefónico con compañeros de Montevideo, de nuestro partido y del Frente, y los datos que tenemos son muy auspiciosos en el sentido de que más allá de la lluvia, repito, el pueblo uruguayo que es un gran, tremendo votador, había alguien que decía, de las tres cosas, hay tres cosas que me gustan, una de ellas es votar, una compañera, y es así, la gente sale a votar, y quizás, quizás, porque yo noto que hay una especie de amainamiento de la circunstancia atmosférica adversa, en la tarde vamos a tener mayor concurrencia. Sin duda alguna de esto ha hecho regular esfuerzos a todos los partidos, ¿no? Sí, se han tensado todas las fuerzas. Nosotros estamos en un operativo ahora que se denomina Auto con Bandera Frente Amplista Para. Es decir que, si hay un auto que vaya circulando, básicamente esto para Montevideo, ¿no? Donde es más difícil por las distancias. Los autos frente amplistas están convocados a parar a cualquiera que, diríamos, los convoque, estando ellos circulando por la vía pública. Senador, la pregunta inevitable para cada entrevistado de hoy, por todo lo que ha sucedido en los últimos días, lo que se ha comentado en los últimos días, y bueno, hoy la lluvia también hace que hablemos mucho del tema. ¿Es una futura reforma en lo que es el sistema electoral uruguayo? Que, bueno, desde todos los partidos hablan de que habría que hacer ciertas reformas, ¿cuál es la opinión suya personal? Yo también comparto, ¿verdad? Comparto que hay que hacer una reforma constitucional, por supuesto que globalizante, abarcativa. Hay otro tema que me parece que nosotros tenemos que resolver, que es el voto de los uruguayos en el exterior. No podemos sacrificar a 30, 35 mil uruguayos que tengan que venir de Buenos Aires pagándose pasajes, toda la enorme, diríamos, logística que implica esa avenida. También creo que esto hay que colocarlo en la temática, muchos otros aspectos, pero como tú bien dices, refiriéndonos a lo puramente electoral, creo que sí, que nosotros no podemos darnos este lujo como país de tener un periodo tan largo de, diríamos, elecciones. Fíjate vos que no estamos saliendo ya, no estamos saliendo de esta que todo el mundo, en todo el país está pensando en las departamentales. Entonces tenemos un ciclo electoral sumamente largo, yo comenzaría primero por unificar ambas elecciones y luego, si mantenemos el balotaje, lo que haría es disminuir las exigencias, diríamos, para en una primera vuelta llegar a definirlo, o sea, disminuir el porcentaje del 50% más 1 que se exige, en Argentina es mucho menor, por ejemplo, o de lo contrario, si hay una diferencia de más de 10 puntos entre uno y otro, 10%, bueno, ya ese que tiene, a pesar de no llegar al porcentaje, pero tiene esa diferencia, quedaría ya de entrada como presidente, ¿verdad? Sin exigirnos a esto que ha sido un mes, bueno, a la prueba está, ¿no? Atípico, apático. ¿Por qué? Bueno, porque realmente, sin despreciar, por supuesto, a nadie, ni a la fórmula rival, que uno puede saludar desde cierto punto de vista el hecho de que, a pesar de todos los pesares, aceptó seguir adelante. Yo recuerdo a Menem, por ejemplo, en Argentina, en su momento, que él expresó que no iba a seguir, porque hay una diferencia bastante importante, que hacía innecesario frente a Kirchner, ir a una segunda vuelta. Bueno, acá, yo respeto esas valentías, digo, más allá de que sabía y sé que es un cuesta arriba, y con esto no estoy metiéndome en lo que puede ser el resultado final, ¿verdad? Pero digo que ha sido un mes muy chaucha, para aplicar una palabra, digamos, común, ¿no? Bastante escaso de movilizaciones, muy distinto a lo que fue la primera, digamos, elección, donde hacia el 26 de octubre sí tuvimos, yo creo que nuestra fórmula nace en medio de la movilización popular. Nace, es decir, una de las características que yo observaba, que observábamos a nivel del análisis, es que nace en Ancas de las grandes movilizaciones, comenzando por el final, el gran acto final de más de 300.000 uruguayos sobre la Rambla, pero después también yo recuerdo que hubo muchas actividades, por ejemplo, me acuerdo la marcha por la baja del NO, recuerdo la marcha de la diversidad, recuerdo la concentración del PICNT por la positiva, entre comillas, en el sentido de expresar, bueno, que no son indiferentes, aunque no sean políticamente definidos por nadie, pero tampoco son indiferentes de los distintos gobiernos. Digo, todo eso generó más los aciertos de nuestra propia fórmula, más una actitud muy proactiva de nuestro presidente, que no quiero decir con esto que haya coludido, que haya, diríamos, infringido, diríamos, elementos constitucionales que le impiden hacer política, pero evidentemente no vamos a negar que durante todo este periodo último socialmente, y fue un protagonista importante, ¿por qué? Bueno, porque simplemente estuvo en muchísimas cosas y algo que los uruguayos valoran, valoramos y valoraremos mucho, creo que en la historia del Uruguay va a quedar algo de la presidencia de Mujica imborrable, y es que nos puso en el mapa internacional. Ya nadie ahora va a confundir Paraguay con Uruguay. Eduardo, ¿cómo sigue la jornada? Bueno, yo ahora después estoy yendo en, me voy a media tarde para Montevideo, vamos a estar allá en el comando del hotel Fort Pines, donde se instala comando político, y allí vamos a estar hasta que se vayan definiendo las elecciones, y después también vamos a tener a eso de las 10 y 30, lo digo porque hay señales que en el interior lo pasan, una entrevista con Jorge Gestoso por Telesur, 10 y 30, ellos han instalado en el Palacio Salvo un estudio para seguir directamente este proceso, nos han invitado, pero digo, bueno, lo principal va a ser, pongámosle las 7, 7 y media, estar aquí, allí, en el lugar donde vamos a estar esperando con los candidatos y demás, sabemos también que va a estar en algún momento, si fuera Tabaré, elegido nuestro presidente Mujica, con todos sus ministros, concurriendo a saludarlo. Así que, un poco allí se va a focalizar, y esperemos que el tiempo, diríamos, la lluvia amaina y que no haya viento, porque si todo anda bien, se está previendo un festejo popular, que es lo más lindo de todo esto, allí cerca de la explorada de la Intendencia, en la calle Constituyente y 18, y bueno, si todo anda bien, vamos hasta que las velas arden. Gracias. Bueno, hasta pronto y un saludo a toda la audiencia. Chao.